Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Información Deportiva en Oriente Noticias. Iniciamos hablando de la actualidad del Cúcuta Deportivo porque los dirigidos por el profesor argentino Lucas Pusineri ya suman cinco refuerzos. Además, también hacen parte de la práctica rojinegra los argentinos Cristian Álvarez y Luciano Guaycochea, quienes formalizaron de manera oficial su extensión laboral con la institución fronteriza. Diego Chica, Robert Carvajal, Henry Obando, Jason Núñez y Johnny Mostaz y ya son hasta el momento las cinco caras nuevas que suma el Cúcuta Deportivo. Los rojinegros esperan concretar un arquero, un volante y un delantero para completar su nómina. Mi equipo me gusta que sea principalmente aguerrido, pero que pueda jugar bien, que pueda demostrar un buen fútbol. Ese es el despliegue que me gustaría, esa conjunción que a mí me gustaría lograr. Para eso estamos trabajando, para eso vamos a tener un periodo de concentración en la pretemporada, para conocernos mutuamente y esperemos tener la alegría de arrancar bien el campeonato. Los argentinos Cristian Álvarez y Luciano Guaycochea comenzaron trabajos tras renovar su vínculo con la institución. El objetivo principal siempre es el ascenso, pelear ahí arriba. El equipo recién se está armando, pero todavía hay tiempo para hacer una buena pretemporada, para seguir ajustando cosas. Yo acabo de llegar, entonces a partir de mañana yo creo que ya voy a empezar a entrenar normal con el grupo. Firme por tres años, el club me compró un porcentaje del pase. El fin de semana la tribu motilona viajaría a Venezuela o Bogotá, en donde permanecerá una semana realizando compromisos amistosos, buscando su puesta a punto. La idea con el presidente conjuntamente es tratar de hacer una pretemporada en Mérida, por lo que tengo entendido. Estamos en busca de tratar de ultimar los detalles lógicos y necesarios para que sea una buena pretemporada. Necesito también dos o tres partidos amistosos para que el plantel agarre forma, no solamente trabajando entre nosotros, sino los primeros partidos amistosos.